Nuestra ruta por los sabores de México nos llevó a tocar las aguas del Golfo, en donde las culturas maya y olmeca dejaron su huella en su gente y su historia. Una tierra de impresionantes bellezas naturales y de una rica gastronomía que mantiene intacta su herencia milenaria. Esto y más es Tabasco. Y vamos a agregar una cantidad generosa de recao chontal. ¿Rucao chontal? Recao. ¿Rucao o recao? Recao. ¿Aquí es recao? Aquí es recao porque nos comemos todo, entonces hasta la letra del recao 2 nos comimos. Por fin llegamos a Tepiculapa y haremos un platillo típico con una cocina tradicional. ¡Ándale! ¡Come tu veneno! Pero también nos dejó vivir en carne propia la experiencia de un pescador de pejelagarto en Villahermosa. El pejelagarto. Vean la forma. Vean los dientes. Y la de un recolector de hostiones en Paraíso. Así como nos dejó conocer de cerca la experiencia de un verdadero cacautero. Dicen que Tabasco es un edén. Me pregunto si será por sus bellezas naturales o por el calor de su gente que te hace sentir como en casa. Y a esta agüita se le conoce como cacahuada. ¿Cacahuada? Sí. ¿O acaso será por su impresionante gastronomía que mantiene la influencia del pasado en cada platillo? Vamos a poner los hostiones en la parrilla, vamos a hacer nuestro ritual maya porque realmente... Ah, es un ritual. Eso es un ritual maya. Por esta y muchas cosas más, Tabasco es una fiesta de color y sabor. Del golfo hasta la selva, de la sierra al río. Y como dice la canción... Ven a Tabasco. Tabasco es una de ellas. A disfrutar de la gastronomía tabasqueña y centric. A disfrutar de la gastronomía tabasqueña y centric. A disfrutar de los mexicanos.